Dos vehículos resultaron incinerados en el sector conocido como cuatro muros. Los hechos sucedieron hacia las 10 de la noche en esta zona de la Comuna 6. Los automóviles afectados pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección fueron una camioneta Renault Docter de placas FOU-958 y una camioneta Toyota Prado de placas IJM-711, en los cuales se desplazaban una comisión de líderes defensores de derechos humanos, al parecer presentes en la zona por análisis de problemáticas que han venido registrándose en el lugar por grupos delincuenciales. Brianz Arnache, líder social presente en el lugar de lo sucedido, narró los hechos. Los afectados ya formularon las denuncias en el CTI de la Fiscalía. Por su parte, las autoridades quienes hicieron presencia en el momento de los hechos aseguran que realizan las respectivas investigaciones. Tenemos unos acervos probatorios, unas entrevistas en el cual los labriegos de esta jurisdicción, ciudadanos y habitantes del sector nos van dando algún tipo de esclarecimiento de cómo sucedieron los hechos. En este momento, personal de antiexplosivos, personal de experto está verificando el área con el fin de descartar algún tipo de ataque terrorista. Los líderes de derechos humanos afectados por la situación piden respuestas no solo para ellos, sino también para la comunidad del sector, quienes aseguran se encuentran atemorizados por la presencia de grupos delincuenciales. Es que se dio una discusión en el lugar, porque a no más de 500 metros del sitio de la quema había personas señaladas tras una comunidad como actores de este grupo delincuencial. Por protección y seguridad, estos líderes entregaron declaraciones de manera telefónica. Los vehículos afectados ya fueron retirados del lugar durante la mañana de este jueves.